La lucha del gobierno federal contra el huachicoleo ayuda a muy poco para las finanzas de petróleos mexicanos Pemex, pues el analista de Moody's, Jaime Reuche, dijo que con esta batalla la empresa dejaría de perder 1.600 millones de dólares MDD anuales, cifra que no llena el hueco financiero de la empresa de entre 10.000 y 15.000 MDD. Las medidas tomadas en contra del robo de combustible, el huachicoleo, sí son positivas porque toda medida que ayude a las finanzas de Pemex y la sostenibilidad de esas finanzas es positiva, recalcó Jaime Reuche en una conferencia telefónica. No, obstante, aclaró que poniéndolo en el contexto de cuánto se espera rescatar con el ataque al robo de combustibles que es de aproximadamente 1.600 millones de dólares por año, suena como una cifra bastante fuerte, sin embargo, frente a los requerimientos de financiamiento de Pemex de 10.000 a 15.000 millones de dólares al año, no es lo suficientemente importante o grande para verdaderamente generar un cambio material en la petrolera. Es positiva, pero se tendrían que tomar muchas otras medidas similares para generar mayores eficiencias en Pemex para poder costear todos los requerimientos de financiamiento. Por otra parte, comentó que la población sí estaba comprometida con ese ataque al robo de combustibles, no obstante, la comunidad empresarial vio esto como una medida costosa.